Fui dando vueltas por la vida Tratando de encontrar, tratando de acertar ¿En qué dedo va el anillo? ¿Dónde está el destino? Y no lo puedo lograr Cuesta todo como, cuesta como remar en la arena Cuesta todo como, cuesta como volar bajo tierra ¿Te piensas demorar toda una vida en decirme con tu cuerpo lo que tu mirada grita? Solo dime que me amas, dime que me amas Dímelo ya, no soporto más tu silencio Solo dime que me amas, dime que me amas Dímelo ya, estoy loco con tanto misterio Terminemos con todo este juego Fui dando saltos por la vida, tratando de arribar, tratando de llegar Hasta ese lugar prohibido al centro de tu sitio Y no lo puedo lograr Cuesta todo como, cuesta como bajar una estrella ¿Te piensas? ¿Te piensas demorar toda una vida en decirme con tu cuerpo lo que tu mirada grita? Solo dime que me amas, dime que me amas Solo dime que me amas, dime que me amas Dímelo ya, no soporto más tu silencio Solo dime que me amas, dime que me amas Dímelo ya, no soporto más tu silencio Dímelo ya, estoy loco con tanto misterio Terminemos con todo este juego Solo dime que me amas, dime que me amas Dímelo ya, no soporto más tu silencio Solo dime que me amas, dime que me amas Dímelo ya, estoy loco con tanto misterio Terminemos con todo este juego Gracias por ver el video.